C-9 a las 9 es auspiciado por Tienda Gonzalito, tu solución. Una comitiva fiscal y policial llegó a tempranas horas de este viernes hasta la penitenciaría del Buen Pastor. En el marco de las investigaciones del secuestro de Oscar Demis, allanaron la celda de Carmen Villalba. Sangriento asalto en Capitán Miranda. Delincuentes atacaron a una familia con total violencia. Una de las víctimas logró desatarse para defender a tiros a sus seres queridos y abatió a uno de los asaltantes. Un hombre resultó aprehendido tras tareas de investigación llevadas adelante tras un asalto en una estación de servicios sin luque. De su poder sí logró la incautación de dos vehículos. Un ataque del ejército israelí en Jan Hunis dejó al menos 10 muertos, incluyendo niños, en una redada. Las autoridades dicen que no hay zonas seguras. De esta forma, la ofensiva israelí se recrudece. La selección paraguaya de fútbol logró rescatar un valioso punto de visitante, jugando más de la mitad del partido con un hombre menos. Por las eliminatorias sudamericanas, jugando ante Chile, fue paridad sin goles. Señora, señor, ¿cómo está? Día viernes, ya pasaron cuatro minutos de las nueve de la mañana, 26 grados la temperatura. En instantes con Amalia vamos a ampliar cada uno de estos temas centrales por demás. Vamos a hablar de lo que está pasando ahora mismo en la celda de Carmen Villalba en El Buen Pastor. ¿Qué están buscando? ¿Con respecto a qué caso? En instantes vamos a recurrir al archivo para hablar de un dato que el año pasado ya había saltado y que hoy tiene este resultado. Ya en instantes con Amalia vamos a ampliar esto. Volvemos a los cuatro temas originales también, porque vamos a ir a la imagen de abajo que habla del caso del pastor Insfrán, que hoy salpicó en sus declaraciones al propio vicepresidente de la República, Pedro Aldiana, y también al ministro actual de Deportes, César El Tigre Ramírez. Habló de un montaje. En instantes ampliamos esta información. También vamos a estar hablando de esto que pasaba en la ciudad de Luque, donde incautaron dos vehículos y se dio también la detención de esta persona a pleno. En minutos más las imágenes del circuito cerrado. Y entre otro de los temas, el trabajo que viene realizando antinarcóticos. En esta oportunidad, este procedimiento se daba en Lambaré. ¿Qué fue lo que incautaron? ¿Cuántas personas quedaron detenidas? ¿Y por qué? ¿Y cómo llegaron a este lugar? En minutos. Señora, señor, va a irse a la becón, o a gemala a la popa, y seina que llegó el día viernes. Hola, Amalia, ¿cómo te va? Este de nuevo, esto no te lo debemos decir. Ara teí, ara coi, ara pui, ara ron dui, ara po. Ara po, de cinco. Ara po, teí, ara po coi. Bueno, y ¿podemos decir ya viene Rorú también entonces? Totalmente, claro que sí. Hoy sí es todo Rorú, nada de Tobapucú. Absolutamente. Nada, nada, nada. Buen día, señora, señor, bienvenidos. Si quieres tirar la cara, le vamos a mandar comprar lo que se usa para la persiana, para levantar otra vez. Conocer el que estira así la cadenita. Exacto. Entonces, si quieres así, levantamos otra vez, ¿te parece? Con el partido de ayer de Paraguay, pues mejor no hablemos de eso. Eh, sí, podemos saber que a mí me gustó, sí que otra vez en parte, porque se puso lo que hace mucho tiempo no se ponía. La garra. Ahí está. Para no decir otra cosa. Exactamente, sí, para no contar lo que viene en cartones generalmente. Exactamente. Y que vos haces el frito, lo que vos quieras. Che, mira la gente, Amalia, que ahí en... En la cotanera. ¿Por qué? Para mí que se van a ir de paseo ellos. Vamos, pues. No puede pasar que emprendan. Estaba ahí en la cotanera y ya te van, pasó muchísimo, mira, viste, muchísimos colectivos son. ¿Cuántos? Hay uno, dos, cuatro, después seis, ocho, más de la docena están. Lo que pasa es que época de excursión de escuelas y demás, también de colegios. Qué gusto daba eso. Ah, verdad. Al botánico, oye, para que te lleven, pero daba gusto. El paseo al botánico, ¿te acordás de lo que era? Es un clásico. Ya arrancamos medio en modo TVT hoy. Eso es cierto. Lastimosamente la figura de los leones que están allí en el museo, lo que no cambiaron para nada. No, en lo absoluto. ¿Vamos a tomar teleré o no? Por favor. Me están congelando, así que yo voy a tomar el mate. Bueno, yo busco el remedio refrescante. Dale, dale. Vamos a convertir ya los datos que nos marca a estas horas la dirección de meteorología, porque tenemos 29 grados de temperatura actual, la sensación térmica es la misma, la humedad 80% y el viento sopla a 11 kilómetros por hora. En el transcurso de esta mañana, cerca del mediodía, las máximas van a rondar los 35 grados. Gracias, Juanca. Acaba de apagar el aire. Para la tarde, una mínima de 35 con máxima de 38 y para la noche, una máxima de 32 con una mínima de 27. Vamos al extendido, diré, por favor. A ver, para mañana sábado hay alta probabilidad de lluvia con mínima de 24 y máxima de 31. ¿Qué va a pasar el domingo? Una mínima de 21 con una máxima de 31 grados, cielo nublado. El lunes lo mismo, mínima de 21, máxima de 35. Y ya para el martes, una mínima de 24 con una máxima de 36, también cielo nublado. Señora, señor, presten mucha atención porque hay un aviso meteorológico vigente que se suma también a una alerta emitida por meteorología en los últimos días. Se esperan lluvias intensas con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de viento moderadas a fuertes y la caída de granizos. Esto tiene que ver con la zona de cobertura principalmente en el sur de la región oriental. Departamentos a saber, Itapúa, Misiones, centro y sur de Ñeembucú. Y como dice una persona que muchísimo yo quiero y admiro, cuando la tormenta viene de Itapúa, sí o sí, ñandero putepata. Y la calecita, un añaco. Vamos a repasar también lo que tiene que ver con la tabla de cotizaciones de las monedas del extranjero. Ahora me cuentan la imagen. ¿Podemos sacar un ratito, por favor, compañeros, la tabla? Para decirme que lo que vemos en el fondo son buses de la empresa La Limpeña, línea 49, que viene a hacer la sesión de fotos para estrenar su nueva flota de buses. O sea, de para bien en la gente que utiliza este colectivo que une Limpio Luque San Lorenzo. Así es que, enhorabuena. Ahora sí, a lo que le contábamos con Amalia, la tabla de cotizaciones. Compra 7400 guaraníes, venta 7400 cada uno. Esto tiene que ver con el dólar. Turno del euro, ¿les parece? En compra hoy 7500 guaraníes, en la venta 8500 guaraníes. Peso argentino, sin variantes, hoy a la compra, solo 7 guaraníes en la venta, 10 guaraníes. Y el real del Brasil, 1480 guaraníes en la compra, en la venta 1530 guaraníes. ¡Gracias! 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 Levantaban nuestros compañeros de matinal lo que tiene que ver con este procedimiento que se realizó en la celda de Carmen Villalba. Lo que queremos saber es por qué. Exactamente. ¿Cómo continúa el tema? Hola, Juan Carlos Zusscher. Ya tomamos tu señal. Adelante. celulares, notebook y muchas anotaciones. En ese sentido es importante destacar que todos estos objetos incautados van a ser sometidos a análisis a través del Departamento Antisecuestro de Personas con sus especialistas en el caso. Lo que buscamos es la evidencia que guarda en relación con el secuestro del señor Oscar Deniz. Es importante mencionar que después de los últimos golpes que sufrió el EPP nosotros consideramos y el equipo de inteligencia considera que todo lo que está ocurriendo nuevamente en el norte se podría estar recibiendo órdenes nuevamente de su antigua lideranza, en este caso Carmen Villalba. Y en ese sentido esas son las evidencias que nosotros fuimos a buscar. Y luego del cotejo y del análisis seguramente vamos a tener una información detallada si estas evidencias incautadas son conducentes o no para el esclarecimiento del hecho que venimos investigando. ¿Dónde se interesa lo que se incautó? Fundamentalmente teléfonos celulares, dinero en efectivo, anotaciones varias, una notebook, también dispositivos de almacenamiento de datos. Son evidencias que aprima... Poner eso en mano de los analistas de inteligencia de la policía y una vez que tengamos el resultado de ese análisis seguramente vamos a dimensionar de lo que efectivamente nos puede servir en la incautación de todas estas evidencias. ¿El origen de ese dinero, doctor, tiene conocimiento o no? No, no tenemos conocimiento. Tenemos conocimiento de una suma bastante importante que se encontró. Cuatro millones quinientos mil guaraníes estaban en su poder. Y nosotros no... No nos lleva a otra cosa que pensar que efectivamente esta persona estaría recibiendo hasta ahora dinero proveniente del grupo criminal. ¿Hay vinculación de los guaranceles ya que tiene que haber la ayuda de alguien para que todo el país le salga al penal? De hecho, para eso está el director de institutos penales. Yo quiero trasladarle esa pregunta. Reitero que el apoyo de ellos fue fundamental. El factor sorpresa de este operativo también... Porque pudimos incautar y encontrar fundamentalmente lo que veníamos buscando. ¿En la celda Carmen Villalba, Juan Vical, o otra celda también? En la celda de Carmen Villalba... ¿Pudieron conversar también con alguna de estas dos que cruzaban dentro? En realidad no podíamos conversar porque estaban bastante alteradas. Recibimos mucho hiprosperio. Inclusive algunos recibieron escupitajos. O sea, una vez que se calmaron, un poco las aguas pudimos nosotros realizar. Y... ¿Esto es escrito en esos cuadernos o en la computadora que le señala a Oscar Dennis? De hecho, eso como ya mencioné, Oscar, nosotros vamos a poner en manos de los analistas. No podemos... Prima fase no verificamos. Solamente levantamos las evidencias. Las personas que nos están acompañando en el Departamento de Antisecuestro consideraron pertinente incautar estos materiales. Es por eso que trajimos y ellos van a analizar. Y oportunamente vamos a tener el resultado por eso. ¿Andino o de Carmen? Esa respuesta la he trasladado acá al comisario Nimio Cardoso. ¿Cuántos celulares? No, para avanzar un poco la respuesta. Lo que yo quiero destacar en esta operación es que esto es un trabajo ya que lleva bastante tiempo. De hecho, que después de la muerte de Osvaldo Villalba, tanto el Ministerio Público como nosotros, unidad investigativa de la lucha contra el terrorismo, iniciamos un proceso para poder identificar algún canal de comunicación, tanto entre el grupo armado como Carmen, porque como es sabido, Carmen es la que maneja el direccionamiento estratégico de este grupo terrorista. Ella es quien ve y analiza y direcciona todo. Hicimos un modelo operacional que se ajuste a poder identificar ese canal de comunicación. En base a eso, y después de muchos meses de análisis y de trabajo en el Ministerio Público, decidimos hoy hacer este allanamiento. Y bueno, ahora ustedes pueden ver que sí. Carmen estaba comunicando, ahora vamos a poder confirmar todas aquellas hipótesis que estamos manejando nosotros como inteligencia para poder mostrarlo científicamente de que Carmen sigue siendo la líder de todo este grupo. En ese sentido, como dijo tanto el doctor Zarate como el doctor Lescano, para nosotros es sumamente importante la incautación de estos materiales de comunicación, los materiales de almacenamiento masivo, porque eso sí nos van a poder dar la posibilidad de tener otras aristas para poder tener una línea conducente a poder ubicarle a algunos de los secuestrados en este momento. ¿En la celda de Andino, pero ellas frecuentaban y utilizaban? Tenemos que tener en cuenta que físicamente Carmen tenía su celda Andino enfrente y tenían un lugar donde ellos guardaban, es como una celda como donde ellos tenían su sala de estudios. Ellos frecuentaban hablar de Carmen, es hablar de Francisca Andino, son la misma cosa. En particular al director de institutos penales, al señor jefe, el director de apoyo táctico, el señor jefe de la agrupación especializada y el señor jefe de la FOPE, quien es la planificación operacional, prácticamente se tomó a Carmen en menos de dos minutos, eso habla del profesionalismo, no se dio pie a que pueda haber amotinamiento, porque fue un trabajo sumamente exacto y preciso. Cuando Carmen se dio cuenta, ya nosotros estamos ganando el lugar, y ustedes son testigos, no hubo ni un amotinamiento. planificación y el excelente trabajo táctico que se realizó. En cuanto a la línea investigativa, como hipótesis, ¿tienen que estarían planeando de vuelta nuevos secuestros o esta información todavía no se puede...? ...con las distorsiones y los secuestros. Entonces, nosotros tenemos más que sabido que después del golpe... Bien, señores y señores, ya vamos a ajustar ciertas cuestiones para poder ya tener de manera íntegra lo que está diciendo el comisario Nimio Cardoso, primero también lo que decía el fiscal Lorenzo Lescano. Importante, Amalia, lo que remarcaba Cardoso, porque para antisecuestro de la policía, el cerebro y la principal articuladora de todas las acciones del autodenominado ejército del pueblo paraguayo, sigue siendo Carmen Villalba, a pesar de estar tras las rejas, entre comillas. Mirá lo que dice. Ahora, si bien ella tiene visita seguramente, ¿cómo tiene todo eso dentro de su celda? ¿Acaso no le revisan a la gente que entra a visitarle y demás? Justamente eso queremos ampliar dentro de instantes con una entrevista también, porque la verdad que uno no se puede explicar cuatro millones y medio de guaraníes en efectivo. ¿Y para qué ahí adentro de la cárcel también? Si bien seguramente hacen algunas compritas ahí dentro, porque sabemos que hay varios minicomercios... Eso sí. ...para ciertos vicios que tienen y de repente algunas cositas que tienen que comprar, por ejemplo, un poco de arroz, un poco de hierba, porque sabemos que la comida ahí no alcanza tampoco, entonces ellos hacen como unas ollitas populares, pero ¿para qué tanta plata ahí adentro? Vamos a hacer un prorrateo acá entre los compañeros nomás, luego que todos los días venimos y nos matamos trabajando, a ver si alguien en efectivo ahora consigo tiene cuatro millones y medio de guaraníes. No, no. Nadie tiene esa plata. Y en su cuenta posiblemente. Probablemente no. ¿Y cómo Carmen Villalba puede tener esa plata? Punto número uno, todos los también aparatos tecnológicos que tenía ella en su poder, hablan del manejo casi perfecto de las operaciones que ella llevaba desde allí, desde adentro. Y decía Nimio, un factor importantísimo, sorpresa. Llegaron a tiempo cuando Carmen quiso reaccionar, ya estaba reducida. Ahora, Marcelo, tres años y un mes y dos meses hace del secuestro de Oscar Dennis. Sí. ¿Cuándo surgió la primera información de dónde estaba su cuerpo? Y cuando Ana Dina Coronel hace un año y medio prácticamente decía que ella ya le escuchó decir a Carmen Villalba de que un cuerpo, presuntamente le den y se tiró a un arroyo. Bueno, posteriormente a lo que ella decía, hubo todo tipo de movidas en el Ministerio de Justicia. ¿Te acordás? Sí, sí, sí. Que enojado el ministro en ese entonces, que era Daniel, creo que era Benítez el apellido. Creo que estaba Olmedo y después estaba Benítez, como viceministro. Molestos salieron a decir que no, que ellos sí recibían ese tipo de información. También recuerdo que Nimio dijo, nosotros chequeamos y no fue así. Pero igualmente lo que ella salió a decir fue grave. Y movilizó, por supuesto, también a la familia. Exactamente, reaccionó después la familia, Denny, con respecto a eso. Vamos al archivo, a lo que decía justamente ya en octubre pasado, aquí en entrevista con nosotros, Ana Dina Coronel, exfuncionaria del Buen Pastor. De don Félix Urbieta dijo que ellos estaban pasando un monte, creo que iban a traslarse no sé dónde, y que había un río. Y que él se arrojó al río, se escapó de ello y se arrojó al río. Y que ya vieron su cabeza y que después ya no supieron de él. No me precisó la fecha ella, pero no tengo idea de cuándo, pero sí me habló de ambos. Supuestamente ellos estaban transitando un monte y había un río que tenían que cruzar y el tiempo estaba muy feo, estaba lloviendo. Y él se escapó de ello y se arrojó al río, según las manifestaciones. El EPP lo mínimo que puede hacer ahora es, por algún medio, hacer llegar a las familias de las víctimas donde están sus familiares. Decir dónde está Edelio, enterrado, si es que ya está muerto. Darle el mismo derecho que se le dio a la interna Carmen Villarba a los familiares de las víctimas. Es lo mínimo que pueden hacer. Ya lo decía Anadina Coronel en aquella entrevista hablando de Urbieta y también de Denis, porque dice, los dos decían. Los dos decían y recalcamos nuevamente que esta es una nota de archivo que tenemos. 22 de noviembre fue esta nota del año pasado. Pero ella decía en mayo ya teníamos esta información. Y te acuerdas que ella dijo que hizo la comunicación vía telefónica y que hizo como un refuerzo. Recuerdo. Lo que no nos llevó a explicar era si era por nota, tipo mesa de entrada o un mail o cómo fue. Pero hizo un refuerzo como para que quede por sentado. Exactamente. Casi lo mismo que pasó ahora con Barchini. Sí. Y de aquel tiempo a hoy, recién después de un año, se da una intervención semejante en la celda de Carmen Villarba y encuentran esta cantidad de plata. Ahora, coincide mucho también con la presencia de altas autoridades colombianas que dicen, vamos a colaborar con Paraguay para ubicar a los secuestrados. Veremos si se puede lograr ahora. Habría que ver. Más noticias. Más noticias en vivo para ir compartiendo y vamos a saber qué va a pasar con José Infram. Es la pregunta que nos hacemos. Hola, Raúl Bogarín. ¿Cómo te va? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Marcelo? Saludos para Amalia y a todos los televidentes. Sí, terminó la audiencia de imposición de medidas y momentáneamente, según la magistrada Rosarito Montanía, va a ir a prisión en la Senat. Hasta tanto resuelva en dónde va a ir a prisión. Vamos a escuchar lo que dice ahora el abogado de la defensa del pastor Infram. Yo voy a continuar, voy a hacer ejercicio de todos los derechos que le amparan a mi defendido. Y sí puedo afirmar con certeza de que la jueza es absolutamente parcialista, que sí hay una cuestión personal entre ella y yo, que está denunciada y no es cierto que la denuncia tiene que ser anterior. Yo estoy asumiendo hoy la defensa del pastor en esta causa. Ella tenía la obligación de inhibirse. Y ahora voy a ejercer los recursos que están a mi alcance. Voy a formular una recusación. Y bueno, a partir de aquí vamos a ver en el Ministerio Público para poder realizar las diligencias tendientes a demostrar la inocencia de mi cliente. ¿Por qué no formuló la recusación desde un primer momento y solamente la exhortó a que ella se inhibiera? Porque es lo correcto. Ella es una persona que sabe el derecho, en teoría, y ahora sí creo que su título que dicen que tiene la Universidad Sudamericana es la que está primando acá. Y es una cuestión, como te digo, personal entre ella y yo, que no vale la pena seguir hablando de esto porque es de conocimiento público. ¿Usted cree que esta animadversión que ella niega totalmente está perjudicando hoy a José Pastor Inzfram? Correcto. La jueza es más falsa imposible. Doctor, ¿por qué hace usted la quiera recusar y también le pide que Inhibe solicitó que guarde recusión en Viñascue? Por pedido exclusivo del pastor. ¿Él quiere ir con su hermano? Él quiere ir con su hermano porque las noticias que tiene de que su hermano está pasando muy mal. Incluso en un momento... Él quiere pasar igual que su hermano. ¿Pidió para que se pueda tener aire acondicionado, algunas comodidades para su hermano? Sí, todos tienen esas comodidades. Ustedes saben, van a Tacumbú, tienen esas comodidades en cualquier temano. No, que esto sea así, que él tiene comodidades y que no es tratado como un perro, decía la jueza. Y es mentira. Por eso el organismo de derechos humanos ya le denunciaron. Por eso le digo, la jueza es falsa, es hipócrita, y yo voy a ejercer el derecho de la recusación, voy a formular denuncia como manifesté antes. Y decía también que esto es algo personal entre usted y ella, y no justamente se centraba usted en la defensa técnica de su defendido. Ella siempre dice que no es personal, pero es mentira. Las resoluciones lo demuestran, y lastimosamente, en el área del crimen organizado, por más de que la jueza resuelva contra el derecho, contra la constitución, los camaristas, que no tienen coraje, también avalan las cuestiones ilegales que ella resuelve. Y la corte también. Y si bien voy a recusar a la magistrada, va a llegar también a los camaristas, y también a la corte, que la corte está en igual grado que la magistrada desde el momento que yo le demandé por daño moral a mi persona, justamente derivada de la causa de la interceptación ilegal de ella. Decía también que usted la amenazó, habló de amenaza. Dijo amenaza, dijo amedrentamiento, y es falso. O sea, todos sabemos que porque yo te diga, te voy a demandar, ¿por qué no me pagaste este cheque que denunciaste como robado? No es una amenaza, es el derecho que yo tengo de ejercer a formular una denuncia. La magistrada también le reclamaba que usted no presentó ningún tipo de garantías, tampoco denuncias que demostraban que su cliente estaba siendo amenazado de muerte. ¿Por qué no presentó esas denuncias? Decía que no había manera de comprobar esto. Todos ustedes escucharon que él manifestó que la amenazaron personalmente. ¿Cómo vos vas a probar si no la estuviste grabando? No tenés pruebas. ¿Por medio de una denuncia? ¿Para qué? Es lo mismo y ridículo que me diga que no le presenté garantías si es una causa en la que no se le da medida a nadie. O sea, no me voy a desgastar como profesional en hacer una payasada, venir y decirle, quiero que le dé arresto bajo estos criterios, ofrecer un inmueble. Eso es absurdo. ¿Usted está de acuerdo con la prisión preventiva, pero no en otro lugar? Estoy de acuerdo con la prisión preventiva y de que se le dé seguridad. Yo no voy a decir dónde. Eso es el Ministerio de Justicia que tiene que garantizar la vida y la seguridad de las personas. ¿Pero el preso pedido de su defendido prefiere que sea en Viñas Cueves? Él quiere ir a Viñas Cueves y someterse al mismo rigor de su hermano. ¿Por qué no se presentó antes? ¿Por qué no le presentó antes a su defendido? Es una cuestión personal de él. ¿Con esta decisión de la magistrada de no inhibir, se va a presentar ya una acusación ante el jurado? Primero, voy a formular primero una acusación en el presente expediente. Segundo, voy a ampliar mi denuncia por prevaricato. Y tercero, voy a presentar una denuncia ante el jurado. Así es. Está el abogado, en este caso, de José Inzfran, el pastor Inzfran. Estamos hablando del abogado Lobo, que de esta manera manifestaba su descontento por, en este caso, la decisión de la magistrada Rosarito Montanía, mientras nosotros nos vamos retirando de la sala de juicio oral 1. 1. ¿Por qué estamos en la sala de juicio oral? 1. No es que va a entrar a juicio oral ya este caso, sino por una cuestión de comodidad, porque acá es un poco más grande, y por esa razón vinieron a realizar esta imposición de medidas. momentáneamente, dice la jueza Rosarito Montanías, que va a ir hasta la Senat, hasta tanto resolver en qué centro penitenciario va a ir José Inzfran. Decía también que el abogado no presentó ningún elemento como para que se pueda sostener que él tiene arraigo, que él no se va a fugar, que no va a obstruir a la persecución penal. Todo eso le mencionó en esta imposición de medidas, y es por eso que dictó la prisión preventiva en principio en la Senat, y luego va a saber más adelante dónde va a ir a guardar reclusión. En principio también pidió para que pueda ir junto a su hermano en Viñas Cue, estamos hablando con Tío Rico. Perfecto, Raúl, muchísimas gracias por este contacto y los detalles, será hasta cualquier momento. Hasta luego. 9.32 de esta mañana vamos a recibir a nuestro compañero Juan Carlos Usher, que ya está en compañía del fiscal. Exactamente, vamos a hablar ya con él. Juan Carlos, bueno, dándole continuidad a esto que pasaba en Buen Pastor, el procedimiento ya terminó, va a continuar, ¿qué va a pasar? ¿Qué tal? De vuelta un saludo para ustedes, Marcelo Amale, un saludo a los televidentes de 19 a las 9. Estamos en compañía del fiscal Pablo Zarate, es el que dirige esta investigación, para conocer a grandes rasgos los detalles sobre lo ocurrido esta mañana en el Buen Pastor. ¿Cómo arranca esto fiscal? ¿Cuál es la duda que tienen ustedes para hacer este allanamiento? ¿Y qué buscaban? Muy buenos días para la teleaudiencia. Sí, efectivamente, nosotros hemos recepcionado un informe del Departamento de Antisecuerzo de la Policía Nacional, que daba cuenta que, de acuerdo a informaciones recabadas por esta dirección, desde la celda específicamente de Carmen Villalba, estaría orientando al grupo también para poder direccionar, digamos, toda la actividad que ellos están desarrollando por ahora, ¿verdad? Y también, ante la presunción de que en dicho sitio se encontrarían, digamos, informaciones sobre el secuestro de Oscar Denny y también de Delio Morínio. Es por ello que hemos solicitado la orden de allanamiento correspondiente. Se ha establecido el trabajo operacional y hoy, puntualmente a las 6 de la mañana, en menos de dos minutos, se ha logrado llegar hasta la celda de Carmen Villalba. Fue totalmente reducida. Y en dicho sitio procedimos a la recolección de evidencia. Hemos incautado tres aparatos celulares de la misma. También una nobu que se encontraba en la celda contigua, que da la misma que pertenece a Francisca Andino, quien también es parte integrante del grupo y que nosotros entendemos es mano derecha de Carmen Villalba, inclusive en el penal. También dinero en efectivo. Y también varias documentaciones que van a ser analizadas y peritadas en su momento. Ya lo escucha el fiscal Pablo Zarate, compañeros. Doctor, doctor, qué gusto recibirte. Aquí Amalia Cutillo, Marcelo Mongelós, desde Estudios. Doctor, vos sabés que con Amalia nos sorprendimos al ver la cantidad de plata. Cuatro millones y medio de guaraníes tenía Carmen Villalba, según lo que ustedes mostraron. ¿Cómo se explica esta cantidad de plata en manos de una persona privada de libertad? En realidad el monto exacto es cuatro millones trescientos mil guaraníes. Y la misma pregunta que vos te haces podemos hacer en relación a los aparatos celulares y también inclusive a la nobu. También hay que resaltar de que Carmen Villalba tiene una celda, utiliza otra celda para su cocina, tiene un baño prácticamente privado, también ocupa otra celda en un estudio y también el área común, digamos, mantiene con Francis Candino. Es un lugar totalmente apartado dentro del recinto. Bueno, toda esta circunstancia que nosotros hemos observado en el día de la fecha, vamos a elevar un informe al Ministerio de Justicia y Trabajo formalmente para que se arbitra de los medios y se establezca, digamos, las responsabilidades ya en el ámbito administrativo de dicho ministerio. Realmente, fiscal, y aparte de eso, porque son prácticamente tres celdas, entonces él sumado al baño y esa cocinita, lo que usted nos comenta, ¿qué otra cosa le llamó la atención de lo que pudieron ver ahí? Y nosotros teníamos la presunción de que ella desde el penal estaría orientando al grupo, dando las directivas. Y eso solamente se podría dar si la misma tenía un medio de comunicación con el exterior. Eso hoy ya se comprueba totalmente con los celulares que hemos incautado y también entendemos que a través de la computadora podría también haber conexión con el exterior. Doctor, ahora, ¿ustedes comunican al Ministerio de Justicia la intervención y de manera certera el dato no se filtra, digo, porque encontraron todos los privilegios así como estaban? Nosotros, en realidad, convocamos ya en el transcurso de esta madrugada a la gente del Ministerio de Justicia y Trabajo. Esa es nuestra forma de realizar la tarea con el personal de antisecuatro de la Policía Nacional, de extremar con mucho sigilo toda la cuestión operacional. Y por eso entendemos que se dio, digamos, con éxito el resultado de este allanamiento en un motín, en el marco, digamos, de amotinamiento de internos que se da a nivel nacional. Esto se desarrolló con total donalidad. Ahora, ¿en qué puede derivar todo lo que encontraron? ¿Abrir una nueva causa contra Villalba? Operativamente, ¿cómo se hace? ¿Cómo sigue el curso tras este allanamiento? A partir de ahora, toda la evidencia va a ser puesta a disposición del juzgado penal de garantía competente y es ahí, ya con el control de todas las partes, que se va a hacer la extracción, digamos, de toda la información y a partir de allí, digamos, se va a establecer, digamos, ya las directivas de acuerdo a lo que se encuentre. Ese es el procedimiento que se realiza en estos casos en el manejo de la evidencia recolectada en un allanamiento. Doctor, ¿por qué ustedes aseguran de que ella sigue liderando el grupo y orquestando las acciones desde su celda en Buen Pastor? Nosotros tenemos información de inteligencia, ¿verdad? Pero toda esa información de inteligencia tiene que ser corroborada con elementos objetivos que entendemos nos puedan dar ahora a través de las pericias con los elementos incaptados. Esa es la hipótesis que tenemos y la línea de trabajo que vamos a establecer a partir de ahora. Le escuchaba al comisario Nimoio Cardoso que decía que ella es como que tuvo una reacción. ¿Cuál fue esa reacción fiscal? Y la reacción de la misma fue en todo momento de preguntar por Lichita, pero también a esa reacción nosotros contestamos también preguntándole dónde está Oscar Deniz, dónde está Edelio Morinio. Esa fue la respuesta que nosotros dimos, pero tampoco caímos, digamos, en la provocación que la misma estaba realizando a fin de obstaculizar el procedimiento. Importante remarcar, Lichita, alias Lichita, es una de las niñas que perdieron la vida en aquel enfrentamiento tan polémico en su momento, doctor, ¿no? Lichita, según el grupo, es una niña desaparecida y que Carmen Villalba establece la responsabilidad del Estado sobre el paradero de su hija. En realidad los padres son responsables de los hijos. Es ella quien tiene que saber dónde está su hija, no el Estado. Claro, entonces ella, en base a lo que le iban marcando, ella repreguntaba eso y no respondía a lo que le estaban marcando a ustedes. Era la única reacción que tuvo. Era la única respuesta y pregunta constante y permanente como un disco en todo momento. Entiendo. Así es. Doctor, ¿cuál fue el camino para llegar a Carmen Villalba? Porque decís, tiene casi tres celdas. Escuché que le escupieron a ustedes, que fue un poco hostil el ambiente. ¿Hay varios anillos para llegar a ella o se puede acceder directamente? ¿Ella no tiene protección de las internas adentro? Hay varios anillos. Obviamente tiene toda una estructura interna, pero el elemento sorpresa fue fundamental también la cantidad de agentes que intervinieron como una disuasión, digamos, ya a la vista de la gente. O sea, un contingente muy importante de operaciones especiales de la Policía Nacional tenemos que resaltar en ese sentido. Entiendo. Pero entonces, ¿tiene un grupo de internas que la protege? Tiene un grupo de internas que son sudadentes, ¿verdad? No sabemos el tipo de protección que tendrá, ¿verdad? Porque todo ese tema hoy quedó a un lado porque fueron totalmente reducidos, digamos, y cualquier foco de conflicto que podía haber fue totalmente aislado de un inicio. Como ya te mencioné, en menos de dos minutos ya la misma fue reducida y se realizó el procedimiento. Doctor, felicidades por tu trabajo. Da gusto escucharte porque da la impresión de que en tus palabras estás bastante firme en la convicción. Y todos alentamos a un Paraguay mucho más seguro. Y ojalá que este tipo de intervenciones sean más frecuentes porque evidentemente hay privilegios amables en la cárcel que uno ve y cae de maduro con este tipo de hechos. Y esperemos que el informe que él va a elevar realmente tenga sus resultados. Muchas gracias, fiscal, por tu tiempo. Muy amable. Gracias, Juan Carlos, también. Muchas gracias. Muy amable. Hasta luego. Hasta luego, compañeros. Más. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Cómo se llama The Tart? Mira. Mira. ¿Cómo? Tomate de oro. ¿Cuánto costó? 3.500, un tomate. ¿Un tomate? Sí. Una vez compañera dirían, de tal. 3.500, un tomate. Está muy caro, la verdad. Por eso hay que comer y saborear así, qué rico. Y sí, porque la verdad que está bastante carito. Imagínate lo que es. 3,500 ya es lo que sería una empanada. Y ahí muchas veces nos tropezamos en el tema de somos fit. ¿Qué es lo que vamos a ir? Claro. Y le contamos a la gente que Marcelo dijo que no va a comer el pan. Sí. Porque quiere que le ayudemos porque él se está cuidando. Claro, exactamente. Entonces, como que yo soy muy obediente y no le iba a invitar, entonces también. O si no, que voy a ponerle carreta nomás allá. Ahí viene en carreta de Guarambaré hasta acá. Ay, 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 bueno. Bueno, hay mucho en agenda todavía. En instantes vamos a tener una comunicación internacional para hablar de un tema que nos atañe como compatriotas porque no da gusto cuando te discriminan y menos cuando te maltratan. Y más por tu nacionalidad. Totalmente. Así es que en instantes una comunicación no se pierda así. Desde el otro lado van a estar hablando una persona contándonos una terrible experiencia que vive hace años ya también. Y tenemos consejitos también. Gracias. 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 Pareciera que estoy viviendo un déjà vu escuchando varios casos que se dan aquí en Paraguay y muchas veces esperamos más de la justicia de los Estados Unidos. ¿Hace cuánto comenzó esta causa Lidia y en qué etapa estás ahora? Este caso comenzó en julio 2020. Este caso comenzó en julio 2020, ¿verdad? Este caso comenzó en julio 2020, ¿verdad? Hice la demanda. En septiembre 2021 salió la orden del juez Brown, que es Gary Brown, el juez Brown federal. Él dijo, sí, que hay causa, que no es una litigación frívola ni nada, sino que hay evidencia. Y se quedaron los cargos de discriminación, se quedaron los cargos de represalia, de ambiente hostil y con daños físicos y emocionales, ¿verdad? Evidentemente. Esta es una causa civil, no es una causa penal, donde solamente la evidencia es lo que cuentan los hechos y la evidencia es lo que yo puedo probar, que es 50% menos de una causa penal, ¿verdad? Que no están, el estándar de probatorio no es tan alto. Entonces, eso empezó, empezó la parte de descubrimiento. Ellos, la corte federal, que es algo muy raro, me dio un abogado pro bono en un caso civil, que es muy raro. Pero este abogado empezó a meter documentos sin mi consentimiento y también a dar tipo declaraciones mías que no eran mías. Entonces, enseguida yo pedí que ese abogado salga, que yo me iba a representar sola. En ese sentido, porque aquí en Estados Unidos uno se puede representar solo, no necesita abogado. No, no conviene si es que no se conoce bien las reglas y todo eso, ¿verdad? Pero en mi caso yo empecé a estudiar, entonces me pude representar sola. Y pasamos a la etapa de descubrimiento, ¿verdad? Que ambas partes se tienen que intercambiar las evidencias. Las partes intercambiadas las evidencias, se cerró el descubrimiento el primero de noviembre, hace unos días, ¿verdad? Hace dieciséis, diecisiete días exactamente. Entonces, teníamos que ir al juicio sumario, ¿verdad? Que cada parte tiene que presentar sus evidencias. Ellos nunca participaron del discovery, ellos no llamaron testigos, ellos no tienen nada. Yo tengo justamente la declaración y la investigación de mi compañera de trabajo, Rebeca Ocategui, que confirma todos los maltratos que recibimos, toda la discriminación que recibimos, todo está escrito. Incluso es un informe que vino de los abogados de Kevin James, que yo creo que se habrán equivocado y me enviaron eso por error, ¿verdad? Que prácticamente destruye todo su caso. Ellos no hicieron nada de eso. Yo comuniqué a la Corte la semana pasada, envié, sí, esta semana envié el 13 de noviembre los certificados que ellos no cumplieron con el descubrimiento que no hicieron nada, más la moción de descualificación. ¿Y Lidia? De los abogados. Exactamente. Estamos entendiendo muchas trabas realmente por parte de la justicia norteamericana, algo que nos golpea porque una paraguaya o cualquier persona en todas partes del mundo, sin importar la otra parte, merece justicia y merece ser tratada como corresponde. Lidia, quiero ir a los hechos contigo directamente porque con Amalia nos preguntamos, mira, veíamos la película a este muchacho y nunca pensamos esto. ¿Cuáles fueron los hechos de maltrato que vos viviste en carne propia por parte de James? Realmente los maltratos justamente fueron dentro de la casa cuando yo trabajaba como nanny. él, nosotros teníamos una manager, ¿verdad?, que es nuestra jefa, que es la cuñada, Kevin James. Ella está en contra de contratar gente hispana, ella está en contra de contratar gente que, porque no entendemos supuestamente el inglés y todo eso, y ella es la que siempre nos acosa, nos envía mensajes de texto. Si, por ejemplo, yo recibía maltrato físico de parte de los niños, ella eso animaba y decía de que porque yo comía maíz y era hispana, comía maíz, mis huesos nociben, que por eso yo me quejaba de dolor. Es decir, ella nunca decía, no, eso no se tiene que hacer, ¿verdad?, evidentemente. Entonces, es todo ese ambiente hostil, ¿verdad?, también decían a las otras personas que trabajan en la casa que no eran hispanos que vayan en contra nuestra y que nos obliguen a hablar inglés. Aunque estemos nosotras hablando entre nosotras en español, ella no quería, quería que solamente se hable inglés y ella siempre estaba escuchando detrás de las puertas no envían mensajes de texto. Yo tengo los mensajes de texto por ocho meses donde ella decía, no tienes que hablar español, solo inglés, y eso está prohibido en Estados Unidos, especialmente en Nueva York, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí, esto fue acrecentando hasta que ya, en un momento dado, ya no se pudo más, y mi compañera de trabajo, Raja Eucategui, y yo íbamos a hacer la denuncia juntas de toda esta discriminación y todos estos maltratos. Ahí fuimos hasta, enviamos un e-mail, yo envié un e-mail en noviembre 2, 2018, pidiendo justamente, comunicando esto al señor, a Kevin James, y Kevin James dijo, ah, no, esto no está bien, voy a abrir una investigación. Habría supuestamente una investigación, realmente no se investigó nada y a los 10 días me despidió, lo cual es represalia y está prohibido también, ¿verdad? Porque las dos personas estamos confirmando todo lo que sucedió, no solamente yo. Exactamente. Entonces, ellos evitaron de que mi compañera de trabajo vaya a declarar en la corte ahora. Es decir, hay un montón de bloques de descubrimiento que yo tampoco jamás pensé que en una corte americana podría suceder esto, pero sí, está sucediendo y está todo, y es una vergüenza porque es como un circo ahora mismo. Es decir, no hay transparencia, no hay nada. Vos tuviste un cara a cara con el conocido actor. ¿Le transmitiste esto todo? ¿Fue a través de ese correo la intención de hacerle conocer qué estabas pasando vos con tu compañera? No, en noviembre 6, 2018, yo tuve una reunión con él personalmente. Yo tengo la grabación de esa reunión donde él me prometió investigar todo, llegar esto todo, que él me iba a llamar una vez que termine la investigación, que él me iba a llamar. Yo tengo todo e incluso está en la corte esa grabación. Yo le puedo enviar a usted la transcripción porque está también por notaría, donde él me prometió todo eso y al final me despidió a los 10 días sabiendo que esto es verdad. Así que yo tengo la grabación, ahí está él hablándome, diciéndome sí, vamos a investigar esto. Y yo le pregunté, ¿usted sabe que Teresa siempre nos maltrata? ¿Usted sabía porque usted ya tiene otras denuncias anteriores de otros empleados anteriores? Porque el administrador de la casa me dijo que esto es normal, que todo este maltrato que suceda ahí, que es normal en la casa, que me tengo que aguantar todas las veces de que yo denuncie eso, ¿verdad? Y la mayoría de los empleados es de otra nacionalidad, Lidia. Teníamos dos empleados hispanos en ese momento, después ya tenían americanos, todos americanos. Éramos en total seis. Lidia, ¿para vos el despido es injustificado? ¿Qué es lo que estás solicitando a través ahora del hecho de recurrir a la justicia? Según la orden del juez Gary Brown, la demanda tiene base en reclamos de despido injustificado, represalia por raza. Eso es lo que dice la orden de septiembre 2021. Entonces, de acuerdo a eso, eso es lo que se tiene que buscar en el juicio. Ahora mismo con esta orden, que es una orden opresiva de la jueza ASRAC, Federal ASRAC, es que ella está evitando, ella me devolvió todos los documentos que yo ya ingresé a la corte, que ella estaba reteniendo por más de casi un mes. Todas las denuncias, las denuncias de los abogados, los fraudes, estaba también reteniendo los certificados de buena fe de que yo terminé el descubrimiento, ellos no hicieron nada, porque cuando la otra parte no hace nada, no descubre nada, no tiene ninguna evidencia que soporte sus defensas afirmativas, el caso automáticamente se da a favor mío, porque ¿para qué nos vamos a ir a juicio si ellos no tienen nada? Es así como funciona, ¿verdad? En palabras simples. Y en teoría... Ellos no presentan nada. En teoría debería ser así. Y luego de eso, ¿cómo quedó tu situación laboral, Lidia? ¿Vos volviste a conseguir trabajo? Yo estoy trabajando en dos hospitales mayores. Yo estoy trabajando como consejera en enfermos que padecen SIDA o infectados con el virus de VIH. Soy consejera en dos hospitales, estoy también trabajando como voluntaria en un hospital para personas víctimas de asato sexual, también estoy trabajando voluntaria. Entonces, para ayudar a la gente, porque ellos también padecen de discriminación, de represalias, ¿verdad? Y es algo que yo puedo ayudarles, contenerles, porque pasar por esta situación sola no realmente es algo que nunca le deseo a nadie, ¿verdad? Claro. Entonces, estoy ahí para poder soportar esa situación con ellos. Me parece súper bien. Lidia, cuando por primera vez te dijeron, vamos a trabajar con esta persona, una persona mundialmente famosa, ¿esperabas este tipo de situaciones, vivirlas en carne propia o pensaste que iba a ser totalmente distinto a lo que hoy estás teniendo en manos? Pensé que iba a ser totalmente distinto a lo que hoy tenía en manos, a lo que me pasó, porque jamás pensé realmente yo estaba en una situación en la que no podía creer lo que me estaba sucediendo, ¿verdad? Que no podía creer que cuando yo iba al administrador le decía esto está sucediendo, que si yo no le importa, no le hagas caso, ella es loca, es decir, que es algo normal que siempre sucede, ¿verdad? Entonces, como yo decía, bueno, ¿será que...? No podía creer, ¿verdad? Hasta que ya hubo un momento que ya fue tan difícil la situación de soportar y soportar todo ese maltrato físico, emocional y todo eso, y también el acoso que me hacía por mensaje de texto con todo eso, que recurría el señor a Kevin James, ¿verdad? Entonces, Kevin James, en vez de ayudarme, porque él lo que tenía que hacer era protégeme, me tenía que decir, me tenía que reunirse de acuerdo a la orden del juez Gary, él tenía que llamarme y decirme, mira, esto vamos a solucionar así, vos te puedes quedar, me tenía que dar una solución, ¿verdad? No despedirme según la ley, eso es lo que tiene que decir. Él a mí directamente me despidió y nunca más me llamó, nunca más me contactó, nada. Y me despidió con un documento donde es una empresa fantasma, ni siquiera es él el que me está despidiendo. Entonces, eso también es una... es como realmente, legalmente yo sigo siendo su empleada realmente, porque me despidió una empresa que no existe, me despidió otra persona, ¿verdad? Y cuando yo le pedía a ellos ahora los documentos de esa empresa que no existe, ellos nunca me respondieron los emails, nunca me respondieron el pedido en el descubrimiento. Entonces, ¿por qué no tienen nada? Porque realmente es ilegal lo que... Hasta el documento que me dieron es un documento falsificado. Nos quedamos realmente asombrados aquí con Amalia, Lidia, escuchando este relato. Evidentemente de acá toda la fuerza del mundo, ¿no, Amalia? Un fuerte abrazo realmente, Lidia, y esperemos que esta entrevista también llegue y que sume a lo que es tu causa. Muy amable, muchas gracias. Muchas gracias, gracias. También quería pedirle un favor, si podía hacer un segundo. Sí. Si podría pedirle también al Congreso, así como pudieron, pidieron en el caso de Naput, un informe a la embajada que pidan también de mi caso, porque esto le puede suceder a cualquier compatriota. Si el senador Beto Velar puede pedir también un informe, por favor, a la embajada de Estados Unidos sobre este caso, les voy a agradecer. Bien, Lidia, bien, Lidia. Muy válido el pedido. Gracias, gracias por este contacto. Talentamos a que sigas escribiendo tu historia. Muchas personas pierden el sentido y las ganas de vivir cuando deben lidiar con un dolor emocional intenso. Pero ninguna crisis vital o sufrimiento, por más trágico que se sienta, es permanente. Se puede continuar adelante y cambiar cómo nos enfrentamos a la vida, incluso con dolor. Hablar del suicidio no lo fomenta, lo previene. Porque la mesa está muy cargada. Demasiado extraño nuestro WhatsApp. Sí. Algún informático no puede venir a solucionar ese tema. No puede ser, porque yo ya quiero hablar con la gente, quiero leer uno o dos mensajes, algo, o cambiemos nuestro número de WhatsApp. Y estamos, la verdad, que separados hace casi una semana y algo. Yo creo que ya dos semanas. Bueno. Corro. Bueno, antes que Melissa infarte, le vamos a pasar a Nahí. Y ella está, haciendo compras. Desde Tupí, haciendo compras. Me quiero ir ahí. Hola, Nahí. Hola, hola, Malia, Marcelo. Ustedes ya estaban ahí en modo fiesta también con el karaoke. Y les quiero decir que aquí en Tupí hay una gran fiesta de ofertas con la gran Maratón Jam. Y además de eso, también siempre hay sorpresas por el fin de semana, porque hoy es viernes. Tu cuerpo lo sabe y Tupí también lo sabe. Así que queremos saber, Malia, cuáles son todas esas alternativas que tiene Tupí el día de hoy. Buenos días. Muy buenos días. Estamos, pero, demasiado felices porque ya se llega el fin de semana. Por sobre todo, aquí tenemos muchísimas ofertas y muchísimos beneficios para todos nuestros clientes. Y queremos hacer un pequeño recorrido, esta también guiar acá a nosotros, para mostrar todo lo que tenemos en el salón de ventas, de acciones, de actividades, para que vengas y puedas disfrutar de tu paseo, de tu compra, por supuesto, y puedas elegir la opción ideal para vos en esta Maratón de la Marca de Calidad Superior. Recordemos que vas a encontrar ofertas al contado y también está en 15 cuotas en todo lo que buscas para el hogar, para la línea de refrigeración, aires, acondicionados, también heladeras, todo lo que precisas, aquí vas a encontrarlo. Queremos también recordar que se encuentra disponible la identidad digital de Tupí, www.tupi.com.py, en donde puedes comprar 24 horas estés, desde donde estés, al contado ya están 15 cuotas. Y es importante resaltar que somos la única página web que te permite comprar a cuotas desde la comodidad de tu hogar y acceder a un crédito ahí rapidito, fácil, y eligiendo el producto que más deseas. Así que también tenemos esa opción disponible, pero siempre, lo que siempre recomendamos es que vengas al salón de ventas de Tupí y disfrutes de este asesoramiento cálido, de este asesoramiento humano, por sobre todo de la alta capacitación de todos nuestros vendedores que van a orientarte al momento de realizar tu compra en Avenida Boyani, esquina Músicos del Chaco. Claro que sí, y además hay muchísimos beneficios para todos los clientes de Tupí, porque de hecho recién la pueden pagar su compra a los 30 días, en caso de que lo hagan en cuotas, ¿verdad, Yara? Buenos días. Muy buenos días, totalmente. Asimismo, hay varios beneficios para los clientes de Tupí, si ya sos cliente de Tupí. Tu primera cuota recién la pagadas a los 30 días, como ya comentábamos, lo puedes financiar hasta en 15 cuotas. Además de eso, tenemos varios beneficios viniendo al salón de ventas de Tupí. Contamos con una atención totalmente personalizada. Tenemos asesores de ventas que están capacitados para darte esa atención que vos te mereces. Y además impulsadores de cada marca que te van guiando en el momento de la compra, en el proceso de la compra. Ya como decía, vale súper fácil sacar un crédito con nosotros. Así es que le esperamos a todos, contamos con cafetería. Tenemos también el ambiente totalmente climatizado para, de repente, estos cambios de clima que son un poco incómodos. Aquí lo podemos tener sin ningún inconveniente. Y además de eso, también tenemos ascensores y escaleras mecánicas, todas las comodidades, para que vos puedas llevar tu experiencia de compra a otro nivel. Contamos también, generalmente, los fines de semana con activaciones de cada marca. Vamos mostrando en vivo y en directo cómo es la funcionalidad de cada una de ellas. Y de los productos también que nos van ofreciendo. Tenemos ahora mismo una activación aquí en el Salón de Ventas de la Marga Brother. Así que te invitamos también para que puedas venir con las máquinas de coser. Y vamos haciendo también aquí los tipos de costura para que veas vos mismo cómo esto funciona. Y para que lo puedas llevar en tu casa sin ningún inconveniente. Podemos ver aquí, esta es una máquina bordadora. Pero tenés también las diversas opciones de por ahí si querés armar tu emprendimiento. También llegan las fiestas, de por ahí puede ser una interesante alternativa para poder vender vestidos, ropa o arreglar las ropas. Y además queremos por eso también saber cómo podemos hacer para adquirir estos productos. Así mismo se vienen las fiestas y de repente también es un momento ideal para poder emprender también. Y con estas máquinas de coser y también las bordadoras lo podés hacer. Ahora mismo vemos en pantalla que está bordando una mariposa que esto lo programó en su panel digital. Así es que esto vos también lo podés hacer. Hay distintos tipos de máquinas de coser de la Marga Brother. En los enlaces pasados también ya habíamos comentado de una que era súper ideal también de repente para los emprendedores que tenían más de 15 funciones para poder bordar. Así es que les invitamos para que puedan acercarse y poder recibir una atención personalizada. Y ya los impulsadores van explicándole paso por paso, detalle por detalle, los beneficios y las bondades de estos productos. Esto lo podés adquirir hasta en 15 cuotas. Y si ya sos cliente de Tupi, como ya lo comentábamos, tu primera cuota recién la podés pagar a los 30 días. Así es que te invitamos para que puedas ser parte de esto y para que puedas llevarte también un producto ideal sabiendo todas y cada una de las bondades. Por supuesto que sí. Y nosotros siempre les pedimos que traten de venir al salón de ventas de Tupi porque van a disfrutar de una experiencia de compra increíble. Pero en caso de que no puedas, que nos estén mirando desde el interior del país, también Tupi llega hasta la puerta de tu casa. Así mismo, también llegamos hasta la puerta de tu casa. Esto lo podés hacer haciendo tu pedido a través de la web que es tupi.com.py y tenemos cobertura nacional. Además de eso, contamos con una exclusiva zona pick-up. Si es que eso es de Asunción en Asunción, que dos horas nada más después de realizar tu compra lo pasas a retirar. También contamos con línea de Call Center, que es el 021-569-9000. Y te quiero mostrar otra activación. Llevamos camino hacia ella, hacia la marca que quiere la gente de calidad superior. Por supuesto que estamos hablando de Jump, que no podría faltar. Estamos justamente en la maratón de la marca que quiere la gente con el respaldo total de la casa. Y ya estamos poniendo a prueba aquí la cocina vitrocerámica. Recordemos que esta cocina vos la podés utilizar con cualquier tipo de olla. Su panel es digital. Es totalmente fácil de utilizarlo. Lo conectas y listo. Súper fácil vos ya estás usando. Además, también ponemos a prueba la Air Fryer Jam, que es de 4 litros. Esto tiene timer de hasta 60 minutos y calienta hasta 200 grados centígrados. Además de eso, contiene un instructivo en la parte superior para que vos puedas saber qué cocinar, a qué temperatura y a qué tiempo. Estas son emociones de señora realmente. Así que acérquense a Tupi para poder disfrutar esta gran experiencia de compra. Y por supuesto, también disfrutar con nosotros de este momento. Bien, bien Anaí. Gracias, gracias. Te esperamos para una próxima entrada. Ya en minutitos, volvemos. Muchas gracias. Tupi, Tupi, Tupi. Tupi tiene el mejor local. Vení al mundo, Tupi. Tupi. Tupi, Tupi, Tupi. Tupi. Tupi, Tupi. Tupi, Tupi. 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 L daqui a ses fertile. Tupi, Tupi. Tupi. Y se viene el apologies. Bien, esta canción dice en su coro Hoy estoy peor que ayer, pero mejor que mañana ¿Verdad que sí? Ya se subió Rafa, deja nomás que pongan bien la música No, pero es que yo estoy diciendo nomás ¿Cómo dice esa canción? No, estoy cantando ¿Cómo hace rato? Yo que no tengo los mencionados Yo no sé qué pasó, Amalia Yo creo que hay ciertas cosas que ocurrieron en estos últimos minutos ¿Verdad? Basta Bueno, vamos a compartir más consejitos para ustedes Porque ya sea para disfrutar de tus programas favoritos que es este O para una sesión de cine en casa Los televisores TCL son la elección ideal Aprovecha esta oportunidad y lleva la emoción del entretenimiento a tu hogar Let T-E-S-T-C-L Smart De 50 pulgadas por tan solo 18 cuotas De 257 mil guaraníes Y es sin entrega inicial Arranca renovado con tiendas Gonzalito Y participa del increíble sorteo De más de 120 productos en combos de sala, cocina, dormitorio y quincho Y con marcas seleccionadas duplicadas Tus posibilidades de ganar Anda ya mismo a cualquiera de nuestras 17 sucursales que tenés disponible O visita la página web www.tiendagonzalito.com.pe Y también podés hacer tus pedidos en nuestro WhatsApp 0972289900 Tiendas Gonzalito, tu solución Cuidemos de nuestra salud Y lo vamos a hacer con el gran equipo de Fleming Porque desde Fleming sabemos que lo más valioso es tu salud Y la de tus seres queridos Fleming Medicina Prepaga te ofrece la mayor red de cobertura médica del país En todo el territorio nacional Sé parte de una experiencia completa a favor de tu bienestar Y de tu futuro con Fleming Sí, claro que sí Tenemos planes médicos integrales adaptados a tus necesidades y posibilidades Familiares, individuales, corporativos y enfocados en la tercera edad Elegí con Fleming tu plan de vida y viví intensamente Talentamos a que sigas escribiendo tu historia Muchas personas pierden el sentido y las ganas de vivir Cuando deben lidiar con un dolor emocional intenso Pero ninguna crisis vital o sufrimiento Por más trágico que se sienta es permanente Se puede continuar adelante y cambiar Cómo nos enfrentamos a la vida Incluso con dolor Hablar del suicidio no lo fomenta Lo previene Y estamos listos nuevamente para irnos de compras hasta Tupí, Anaí Estamos contigo Seguimos nosotros en Tupí haciendo compras porque hay muchísimas ofertas para todos ustedes Y por eso estamos con Iara para saber más detalles ¿Cómo estás, Anita? ¿Cómo estás, Anita? Así mismo seguimos recorriendo el salón de ventas de Tupí Estamos en el primer piso y te quiero comentar que acá el primer piso es ideal para venir a recorrer con la familia Porque contamos con una amplia variedad de productos Tenemos línea blanca, lo que sería cocinas, multiprocesadores, hervidoras Tenemos también heladera Contamos con línea de refrigeración, los congeladores Contamos también con la parte de belleza Y también tenemos una amplia variedad de productos ideales para equipar cada rincón de tu hogar Y te queremos mostrar una promo que estamos teniendo el día de hoy durante el horario del programa Para que puedas equipar justamente tu área de cocina Quiero comenzar con la estrella de este combo que es la olla eléctrica de la marca Speed Esta olla es ideal Vos la enchufas y regulas la temperatura y esto ya comienza a cocinar directamente Ya tiene incluido el grill ahí adentro Para que vos puedas freír, fritar y también cocinar cualquier tipo de alimento Es espectacular, te ahorra tiempo, te ahorra energía Y también por supuesto te da la facilidad de poder cocinar en un ratito todo lo que estás buscando Esto viene en combo con un multiprocesador de la marca Speed también Que ya tiene el procesador, pero lo puedes intercambiar también con el vaso de licuadora Así es que así completo este combo como lo ves en pantalla Puedes conseguirlo en 10 cuotas de 90 mil guaraníes Cuando su precio normal es de 10 cuotas de 113 mil guaraníes El ahorro es más de 200 mil guaraníes Así es que te puedes llevar este combo de equipar tu hogar con la marca Speed Que sabemos que tiene bastante renombre también Y su alta durabilidad es lo que le caracteriza Yo te recomiendo que puedas venir al salón de ventas y poder ver en vivo y en directo este producto Y para que te lo puedas llevar sin ningún inconveniente También puedes llamarnos al 021-569-9000 Nos indicas tu nombre completo, tu número de cédula y nosotros ya nos encargamos del resto Es súper fácil adquirir un crédito con nosotros Y esto lo puedes hacer por parte de Tupi También puedes ingresar a tupi.com.py y poder pedir este producto Y que te lo lleven hasta la puerta de tu casa Porque llegamos a todo el territorio nacional Y si sos de Asunción o Gran Asunción Contamos con una exclusiva zona pick-up Queremos recorrer también un poquitito de todo lo que te iba mencionando También recordarte que estamos en la Maratón Jump Así que también tenemos descuentos en la marca de calidad superior Contamos con una amplia variedad ya de productos Desde planchas, contamos también con lavarropas Tenemos grilleras, sandwicheras, cocinas Contamos también con la ideal plancha a vapor vertical Que esta es súper fácil de poder utilizarlo Te elimina las arrugas en un ratito Nada más colocas ya el agua Y esto va saliendo a la medida que vas enchufando Y colocando también la potencia que estás requiriendo Y esto te plancha en un ratito Y ya contiene también su percha y varios accesorios Para que pueda llegar a cada parte de la prenda Es ideal realmente Y también queremos mostrar varias opciones que tenemos de lavado Porque sabemos que de repente el clima Hay veces que no ayuda mucho a que las ropas estén 100% limpias Y tenemos la solución para vos Las lavarropas, secarropas y lavas secarropas De la marca Jump Te recomendamos porque tenemos desde 6 kilogramos hasta 12 kilogramos Y esta lavas secarropas que está aquí es perfecta para vos Porque es compacta Ya incluye lavado, ya incluye ciclo de secado también Así es que te invitamos para que puedas ser parte de la experiencia Jump y comprar esto y llevártelo Allá estamos viendo con tu pisito Todo lo que es este producto ideal También tenemos varias opciones más para vos Y por supuesto que también queremos que seas parte de esto Que pruebes la marca Jump Y que te enamores así como nosotros de ella También contamos con aire acondicionado Te comento que es el que más enfría El más potente del mercado Y esto puede ser también en cómodas cuotas Lo puedes hacer hasta en 15 cuotas Y si ya sos cliente de tu pi Tu primera cuota recién la vas a pagar a los 30 días Hoy estamos hasta las 18 horas Y mañana sos de las 7 y media hasta las 18 horas Así es que es el último día mañana De poder comprarte este producto Jump A través del salón de ventas de tu pi Pero puedes seguir comprando a través de la web En tupi.com.py el día domingo Y además nosotros les recomendamos siempre Que se acerquen a vivir la experiencia de compra de tu pi Donde te miman muchísimo Puedes pasar a la cafetería Puedes participar de las activaciones Y más todavía en estos casos Como los lavas secarropas, los lavarropas Puedes aprovechar y medir Entonces ahí vas viendo Te entra, no te entra Te conviene más un lavas secarropas Un secarropas, un lavarropas, etc. Así que acérquense a tu pi A vivir esta gran experiencia de compra Muchísimas gracias Anaí por este contacto Las ofertas que siempre llegan de la mano De los grandes amigos de tu pi Un gran saludo para todos ellos La vez pasada estaba hablando con Anaí Le conté cómo es la experiencia de tu pi Cuando llegas a la cobertura Y me dice, es genial Porque te atienden súper, súper bien Así es que celebramos eso Amalia Claro que sí, celebramos Gracias, gracias Anaí Muchas gracias a ustedes Hasta luego Y siga el baile Sí, el baile Sí, Paraguay es un país que está siempre en el baile ¿Verdad? Más allá de las autoridades Yo creo que ese ¿Para qué? ¿Para qué me ponen Pire Bail? Yo creo que ese ¿Cómo te voy a decir? Y sí La canción que escuchan siempre Es la cortina Cuando por ejemplo Se van y abren el Senado Y suena ese de fondo Siga el baile Siga el baile Debe haber tovelar Baches Y demás ¿Verdad? Seleza amarilla A todito le da Vamos a hacer el trencito Al compás del también Siga el baile Puede decirlo Pero hay que decirlo A un querido colega Después te va a ser diputado Y siga el baile Continúa el baile Después salí Y te va a la fiscalía Sigue el baile Después te va al ministerio De justicia Sigue el baile Y así Ya me pusiste Pire Bailita Bueno, te voy a sacar El Pire Bailita ¿Te parece? Vamos rápidamente De compras a tiendas Gonzalito Claro que sí Marcos, haz lo tuyo Gracias papá Ya sea para disfrutar De tus programas favoritos O para una sesión De cine en casa Los televisores TCL Como lo que tiene El querido Marcos En su casa Son la elección ideal Aprovecha esta oportunidad Y lleva la emoción Del entretenimiento A tu hogar LED TCL Smart 50 pulgadas Por tan solo 18 cuotas De 257 mil guaraníes Sin entrega inicial Arranca renovado Con tiendas Gonzalito Participa del increíble sorteo De más de 120 productos En combos de sala Cocina Dormitorio Y quincho Con marcas seleccionadas Dúplicas Las chances de ganar Anda como Marcos Rápidamente A cualquiera De las 17 sucursales Que tenés disponible O visitar la página web www.tiendagonzalito.com.py O hacer como el querido Choi Que hace sus pedidos Al Whatsapp Al 0972-289-900 Tienda Gonzalito Tienda Gonzalito Tu solución Marche Una maquinita De afeitar Para el querido Rolo La maquinita La maquinita Hablan a nuestras redes sociales, en nuestro reporte ciudadano y vean ustedes como en cuestión de segundos este delincuente se alza con el vehículo. Es el auto de Lelia Fernández, quien está en el teléfono y nos cuenta más detalles de esto. Hola Lelia, buen día por una cuestión de educación más que nada. Qué terrible lo que ocurrió contigo aquí, Amalia y Marcelo. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Sí, no, terrible. Justamente pasó esto cuando yo salí de viaje para un tema de trabajo y de hecho aún estoy en otra ciudad y estoy la verdad que un poco complicada. Fue todo muy de repente. Ah, o sea que vos estabas de viaje y solés dejarlo ahí estacionado tu vehículo. No, realmente fui a dejar a mis hijos en la casa de su papá y dejé el auto ahí por una cuestión de que me iba a quedar más cerca al volver. Ah, ya, ya, ya. Sí, hay muchos vehículos que se dejan ahí normalmente y justamente me tocó a mí, ¿verdad? Y como ven ahí en el video fue en cuestión de segundos que la persona llegó. Sí, cuestión de segundos, la verdad, no tenías ningún elemento antirrobo. No, la alarma sí se activó, pero nadie tampoco, o sea, escuchó, ¿verdad? Sí. Pero no tengo seguro, pues, o sea, es complicado, la verdad que estoy pasando mal. Imaginamos todo el elemento de trabajo. Mi elemento de trabajo, sí, se fueron todos los documentos ahí, mis materiales de trabajo, de mis hijos, todo, la verdad. Así mismo. ¿Qué te dice la gente de la policía? Y están, están averiguando por las cámaras de la zona, para ver por dónde, por dónde estuvo circulando, pero es un poco difícil porque tiene Kepi, o sea, está un poco complicado para identificarle a la persona ahora. Imagino, Lelia, ¿hace cuánto que tenía este vehículo? Ya hace más de un año. Hace más de un año. ¿Lo compraste a cuotas? Así mismo, así mismo, de hecho estoy pagando todavía. Ah, ya, ya, y justamente a eso queríamos llegar. ¿Cuántas cuotas te quedan todavía? Sí, y me queda como un año. Es mucha plata. ¿Tu primer vehículo es? No, no es el primero, pero me queda todavía un año por pagar, porque saqué justamente de una playa. Sí, qué terrible, Lelia, no tenés ninguna sospecha, ¿estás en cero en cuanto a la investigación, todo? Todo en cero todavía. Lo único que me dijeron fue que iban a tratar de indagar por las cámaras de la zona, pero no hay ninguna novedad todavía. Qué pena, la verdad. Hasta ahora, sí, estamos difundiendo a full. Está muy complicado. Sí, ojalá que esto, Lelia, pueda ayudar en parte en la publicación, digo, para dar con esta persona. Vamos a estar muy pendientes de novedades de tu caso, ¿te parece? Sí, por favor, les agradezco mucho. Gracias. Y a las personas también, si de repente me pueden ayudar, les voy a agradecer. Por último, ¿en qué zona fue? Sí, fue en el barrio San Luis de San Lorenzo. Barrio San Luis de San Lorenzo, sí, marcaba casi 3 menos 10 de la mañana. Sí, así mismo, hay un bar ahí en la esquina y no sé si tenga que ver, pero justamente cierra a las dos, un bar ahí en la esquina de la zona. Terrible, la verdad. Lelia, muchas gracias por el contacto, fuerza. Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Bueno, ya estamos despidiendo el programa, yo ya me tengo que ir. Usted ya tiene que irse, claro. Él vino con el desayuno hoy y se enojó conmigo porque no traje mi olla, pero se iba a usar, por eso no traje mi olla. Ah, la olla. No. Acá está la prueba, acá está la prueba. Ah. Sí, sí, acá está la prueba. ¿Esa es la prueba de? Y de Janoma, de Janoma, ahí hay otros hornos. ¿Sabes qué es lo que podemos hacer? No, espera. No, no, yo lo que mato es en acá. No, 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 no. Espera, Melisa. No, 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 no. El lunes es el cumpleaños de este individuo. No, 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 no. Este individuo. ¿Cuánto? No vale el cumpleaños. ¿Cuántos años? Contale a la gente cuántos años. De 41. Muy bien, muy bien, bueno. El lunes es su cumpleaños, Martín. Te cuento ya con tiempo. Te voy a aplicar una cosa. Por Tiguan, ese vecino. Como vos fallaste, no cumpliste tu palabra, no tenés derecho a decir ni qué se va a hacer con la hierba esta que va a matar. Vamos a dejar para el lunes, para el cumpleaños de Marcelo y yo agrego dos más. Gracias. Podemos comprar otras dos más. No se va a hacer más problema. No hay problema, no hay problema. No hay problema, no hay problema. Ya tenés cuatro misas a tu favor para el lunes. Ay, ya está, gracias, gracias. Después le vamos a pechar a los demás. Muy bien, gracias, gracias. Yo peché a mí, pero traes algo también, no te hagas delirio. No, pero gracias. No, si este es más duro que... Voy a traer... Chao, caribeña. Pórtense bien. Adeus, adeus. ¿Por qué te dicen caribeña, hola? Por el color hermoso que tengo. Justo. Queríamos comer pizza, pero bueno, gracias a la tía Amelia, a la tía Amelia le envío un gran saludo. ¿Por qué no estamos comiendo la pizza? Por culpa de tía Amelia. ¿Y qué pico faltó? Nos quiso prestar su tatacuá electrónico. Ah, ahí es lo que está, el tatacuá psicodélico. Sí. Y bueno, hola Martín. ¿Qué empate, cómo me va la verdad? Gracias, amigo. Sí, bien, bien, tranquilo. Yo pensé que después del empate jugamos más de un tiempo con un hombre menos. Pensé que algo... Y nos sigue faltando gol. Es viernes, sí. Nos sigue faltando gol. Nos sigue faltando laterales. No tenemos lateral derecho. Y ya tú. Y bueno, ese es el resultado. Y ganamos un gran seis. Seis u ocho. Seis. Qué gran recuperador que este Andrés Cura. Por fin, ya. Ahora más. Permítame decir. Ahora más, hermano. Eso sí. Yo creo que Cacu Romero Gamarra tampoco puede faltar en el equipo. Y sí, de local sí. Este era un partido para meter, para otra cosa, evidentemente. Tenemos la encuesta, ¿verdad, Meli? Hoy vio la encuesta. Sí, cuando vos quieras. ¿Qué? Tomamos mate. Bueno, no sé. ¿Cómo me decís? Ah, sí. Eso podemos poner. Pisa cruda no te va a ofrecer porque te va a caer mal. Gracias a la... No, no, no va a llegar. No, no, no. Tía Amelia, gracias a ti. Gracias. O putante, pues, a ver. Eh, sí. ¿El arquero? Eh... Respondió. Sí, respondió. También. Respondió. Bueno, para eso lo traen, hermano. Tenía que atajar. O le querías un monumento. No, no, no. Lo quiero decir. Me acarra con mal, pero... Viernes, ¿qué será? Bueno, eh, tiremos la encuesta, porque si no... Opa, ahí te hago acá con el lateral izquierdo. Ojalá que vea. Eh, pudo... O sea, fue una imprudencia el pisotón de Robert Rojas. Usted puede votar ya, señor o señor. Fue una jugada casual. Pudo evitarlo. Error arbitral. Fue intencional. Ey, ahí están las cuatro opciones. ¿Usted tiene ya o va a pensar, va a analizar? Eh... O como siempre hace eso. No, no, no. Se va a respaldar en su amigo Luchí. No te vayan a preocupar. Mi querido amigo Luis Gavilán va a tener el mismo criterio que tengo yo. Y le suscribo antes incluso de... Y sí, porque se acomoda lo fácil, pues. No, pero... ¿Cómo pico va a ser fácil? Pudo haber evitado, viste, cuando vos ves que vas a meter las patas, joder, saca. Pudo haber evitado. Pudo haber evitado. Para mí pudo haber evitado, porque no lo veo yo al concepcionero con mala... Lo que no podemos evitar es saludarle a este señor. Pero, no, pero... Pate, cómelo, chico. Hay que saludarle con tu compañero. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Bien, bien, bien. Un saludo, un abrazo, Martín, Marcelo. Bueno. Opción dos. Pudo evitarlo. Pero, ojo. Yo voy más allá del tema de la jugada en sí. Si no del... Atendé bien, Martín. Atendé bien, Marcelo. Atendé ese elemento que te va a tirar. Voy a ir a lo siguiente. Sí. Atendé esto. Heredas, amigo. Escuela de fútbol. Escuela de fútbol. A Nina Ejo en ataque. Ella fue falta innecesaria. El lugar donde ocurrió la falta. Por poco no ya puede haber área contraria. Pero algo defensor. ¿Qué necesidad había de hacer la falta en cancha del rival? ¿Qué necesidad? No había peligro. Era una jugada intrascendente. Escuela de fútbol. Pero, oye, es boé. Va, esa, amigo. Porque está la famosa falta táctica. Cortar si tiene que cortar porque no es un lugar peligroso. A Nina Ejo en ataque. Usted me dejó ella por la... Martín. Claro. Atendé. No, no, no. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? No sé dónde estás. Le estoy escuchando a ustedes dos. Pasa que ustedes dos se ponen de acuerdo y así es difícil. Se ponen de acuerdo. Ustedes, ah, se me chatean antes. Y va, voy a decir esto. Voy a decir, luchí. Teque, 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 teque. Así es fácil, hermano. Esto es fútbol, amigo. ¿Y cómo crees? ¿Cómo crees? Yo había levantado una historia en el Instagram de la foto que nos sacamos. A usted no apareció en la foto. Como siempre. Gracias. Pero, ¿cómo pico le voy a estar escribiendo? Estoy en otra cosa con yo estoy ahora. Amigo, luchí. ¿Cómo crees que tranque? Sí, sí, una pelota dividida. ¿Cómo te va a trancar? Te va así, este... Hola, ¿cómo estás, querido amigo? Voy a poner mi pierna, pero voy a tratar... Pero espera, no, 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 pero espera. Mucho gusto, soy Luis Gavilán. ¿Puedes correr tu pierna, por favor? No, 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 pero no puede, hermano. No puede ir a hacer esa falta en ataque. No. Aparte que él quiso hacerse del... ¿Eh? ¿Qué picó largo? O sea, realmente innecesario todo lo de... Ya votamos. Ya votamos. Yo creo que esta es su última convocatoria. Vamos a votar. Será a Seyú. Producción. Sí, sí, sí. Pudo evitarlo. Ese es el voto que tenemos mis queridos amigos y hermanos Luis Gavilán. Desde el corazón del décimo departamento de este hermoso territorio. ¿Me dan a ese entonces? No, pero a la pinta, ¿por qué, pico? A la pinta. ¿Sabes qué, Martín? Yo creo que en un juicio oral y público no te va a defender a vos Luis Gavilán porque escañaste. Yo sé. No, no, no. Este me va a meter. Perpetua me va a dar. Este sí le toca a él decir. ¿Qué? Eh... Vos te ve, producción. Este creado. Este creado, producción. Yo voy a invitarlo, con producción. Vos como buen concepcionero de cine. Producción. Error arbitral. Piensa lo que piensa el 6% de lo que están votando. Error arbitral. Me gusta esta gente de producción. No. No está con el populismo de Luis Gavilán, dice usted. Hacia otro lado. Yo me voy a preparar las pizzas. Se cayó tu tornillo. Pero te voy a mostrar. Luisito, ¿qué haces? Pues ahí voy a mostrar lo que se le cayó recién a producción. No. Oashi y Juan. Ahí tenemos. ¿Qué era? Eh... Oashi y Juan. Oashi y Juan. Oashi y Juan y Juan y Juan y Juan y Juan y Juan. Va, va. Y yo le iba a dar. Para que pueda votar bien. Pero voy a tirar otra. Ya haya una pizza. Ya sea. ¿Y el romántico? Eh... No sé qué pasión romántico. Me decía Luisito... ¿Eh? No. Mayora. Mayora, caroto. No, ahí no sea así. Seiprala. Seiprala. No, no, no. Seiprala. Ya. Ya. Chao, Luisito. Abrazo, Luisito. Buen fin de Luisito. Portate bien y capturamos. Chao. Chao, chao, chao. Igual. ¿Dónde dejó? ¿Dónde dejó?